Ahí en segunda de Corintios y mire solamente el tema La nueva vida en Cristo Segunda de Corintios Capítulo 5 Gloria a Dios Versículo 17 Ya lo tiene mi hermano Ya tiene su libreta, su pluma para tomar notas Aleluya Y dice así Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 Y voy a omitir algunas palabras solamente Donde después las voy a usar Y dice el 17 versículo 17 Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Una vez más Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Toma su asiento Aleluya Dándole un gloria a Dios Un aleluya Al que vive Al que reina por los siglos de los siglos Gloria a Dios De manera que la palabra de Dios Dice Si alguno está en Cristo Es una nueva creación Lo viejo ha pasado Ha llegado lo nuevo Es que precisamente Hermano, hermana Amigo, amiga Que nos vas a estar mirando Allá en otro lugar Es que así dice exactamente La palabra Que si alguno está en Cristo Nueva creación Nueva criatura Es lo viejo ha pasado Y ha llegado ya lo nuevo Ha venido a tomar lo nuevo de Cristo En nuestra vida En nuestro ser Aquel ser espiritual De la gloria descendió Para poder entrar en aquella Aquella parte de su ser Ese ser somos nosotros hermanos La nueva criatura en Cristo Jesús A todos los que hemos creído en Cristo Jesús Aleluya En el sacrificio de Jesús Cuantos hemos creído en el sacrificio de Jesús Cuantos hemos creído Cuantos somos sus hijos Porque todos los que hayamos creído en el sacrificio de Jesús Ahí está la nueva criatura en usted En mí La criatura que vino a tomar parte Dentro de nuestro ser El Espíritu Santo descendiendo sobre usted Ahí la criatura vino a tomar posesión de nuestra vida Cuando estábamos muertos Cuando estábamos sin vida Cuando estábamos perdidos Ahí predestinados a la muerte segunda Pero cuando usted creyó en Cristo Jesús En el sacrificio donde derramó toda de su sangre Por usted, por usted, por mí, por la humanidad Ahí quedaron clavados sus pecados Mis pecados de toda la humanidad Aquí está la nueva criatura Aquí está presente diciendo aleluya Diciendo gloria a Dios Bendito y alabado sea el nombre del Señor Dele la gloria hermano Gózate porque Dios está en medio nuestro Porque mire Una criatura Cuando está en un brillante En el vientre de una madre De una mujer Aquella criaturita Se apega Ahí a su madre Está dentro de ella Donde cuando nace Después de unos Ocho, nueve meses De gestación En el vientre Cuando nace Ahí se une Saliendo de aquel vientre Se une a su madre Ahí cuando se pega El niño O la niña Ahí cuando empieza a comer Se le da del pecho Y aquella criaturita Está unida a su madre Porque desde que estuvo Dentro de su vientre Ahí estaba dentro de su vientre Pero ya cuando salió Sigue unida a su madre Donde la madre empieza a alimentar Aquella criaturita Chiquitita de este tamaño Donde le empieza a dar Ahí su leche materna Por medio de su pecho Pero está unido Está unida a su padre A su madre Primeramente porque Son dos Dos que engendraron Aquella criaturita Se ocupó del hombre Pero están unidos Está aquella criaturita Unida a su madre A su familia Pero hoy el pueblo de Dios Que ha creído en Cristo Jesús A la palabra revelada Revelada por el Espíritu Santo Estamos unidos hermanos Estamos unidos a Cristo Desde que creímos En la buena noticia de Jesús Que dio ahí su sangre por nosotros Que derramó su sangre En la cruz del Calvario Somos nuevos en Cristo Jesús Unidos porque hemos creído Al Dios de los cielos Cuando nos encontrábamos perdidos Allá sin oportunidad De salvarnos Pero vino alguien Que se despoja de su gloria Y vino a esta tierra A humanizarse Vino a humanizarse De carne y hueso Aleluya para perdonarnos De todos nuestros pecados Su nombre es Cristo Jesús El Mesías El enviado del cielo Que desde su misma gloria Descendió Y se humanizó En aquel vientre Aquella criatura El Espíritu Santo Tomando ahí En forma de su hijo Su siervo Tomando forma humana La criatura Que nos vino A dar vida Cuando nos encontrábamos Perdidos Sin oportunidad En los vicios En el alcoholismo Esta palabra Se oye dura Porque hay mujeres Pero es que es verdad Estaban en la prostitución Las mujeres Que fueron salvadas Pero es que nadie Lo podía haber hecho Porque éramos enemigos Estamos en enemistad Con el Dios Todopoderoso Pero vino la criatura Que descendió de su gloria Para rescatarnos Para darnos vida Para sacarnos Aquel hoyo Cenajoso Que donde nos encontrábamos Para darnos vida Aquellos huesos secos Que estaban muertos Vino el Dios Todopoderoso Donde les puso Espíritu de vida Y los levantó De la muerte Eso es lo que hace El Dios Todopoderoso Bendito Y alabado Sea tu nombre Aquellos huesos secos Sin vida Donde se encontraban Caminando Como zombies Solamente Siguiendo Las pasiones Solamente De este mundo Corrupto Donde los deleites De la carne Aquella carnita Que dice Ven, vente para acá Vamos a gozarnos Acá Acá está lo bueno Eso es pasajero Mi hermano Mi hermana Todo aquello Es pasajero Diversiones Por un momento Donde usted paga Ahí Una cierta cantidad De dinero Para divertirse Pero después De toda aquella Diversión Solamente Es temporal Solamente Es temporal Pero la vida eterna Es eterna La que dio Dios A su vida Aquel cuerpo Si perece Será levantado De aquel sepulco Será levantado Primeramente Los muertos En Cristo Resucitarán Primero Bendito Y alabado Sea nuestro Dios Será levantado Aquel cuerpo Para poder heredar Aquella vida Preparada Por el Señor Mismo Una morada Celestial Que vamos a tener Cada uno Allá en su gloria Allá el Señor Le decía A sus discípulos Es necesario Que yo me vaya Donde vas a ir Maestro Donde vas a ir Que vas a ir A otro lugar A predicar No mi hermano Es que iba a dar Su vida En la cruz Es que iba a ser Crucificado Es que iba a pagar El precio Por la humanidad Es que esa es La salvación Para nosotros Que Cristo Jesús Pagó el precio Hubo un precio Que pagar Y eso fue La cruz Del calvario Donde se derramó Toda de su sangre Por ti Por ti Mi hermano Por usted Mi amigo Que nos está Escuchando En este momento Ahí vino A tomar Posesión La nueva criatura Desde que El momento Que empezamos A creer En las buenas Noticias Del salvador Ahí vino A tomar Posesión Desde que Usted Ha creído En Cristo Ahí Desde que Usted Ha creído En el sacrificio Usted Se une Juntamente Con él Usted Se une Juntamente Con él En su muerte En su resurrección Aleluya Que resucitó De los muertos Al tercer día Para darnos Vida Y vida En abundancia A poco No hermano Cuantos De nosotros Que estamos Aquí Solamente Haga Memoria En que Lugar Y en que Momento Nos encontrábamos Como nos Encontrábamos En que Momento Dios Vino A nuestra Vida Como estaba Este cuerpo Donde No había Oportunidad El día De Antier Fui a hacer Un trabajito Y yo me Encontraba De la misma Manera Que aquella Mujer Una Clienta Mía Donde Le fui A hacer Un trabajito Ahí Pequeño Donde Ahí Mientras Ella Pintaba Unas Maderitas Le dije Que me Prestara Su Biblia Ahí Le estaba Hablando Del Dios Altísimo Que Descendió Del cielo Del cielo Y la Mujer Decía Poco Si Tráigame Su Biblia Para Acá Fuera Fue Allá Dentro A Desempolvarla Y mis Palabras Fueran Estas Asimismo Tenía Yo Aquella Biblia Que me Habían Regalado Solamente Estaba La Tenía En La Casa Pero Estaba Empolvada Solamente Sin Abrirla Por Muchos Años Y Ahí Le estaba Hablando Le estaba Compartiendo Un Pequeño Estudio Tomando Ventaja Que estaba Ahí Pintando Aquellas Maderitas Donde Le decía Que el Señor Había Muerto Por Usted Donde El Señor Había Muerto Por Usted Y Que Si Usted Cree En El Sacrificio Usted Tiene Vida Eterna Si Usted Se Arrepiente Si Usted Empieza Una Vida Nueva En Cristo Usted Puede Heredar El Reino De Los Cielos Desde Este Momento Desde Que Usted Acepta Ahí Empieza Su Nueva Vida En Cristo Porque Hay Que Recibir Aquella Palabra Hermanos Hay Que Anhelarla Hay Que Un Regalo Precioso Inmerecido La Gracia Del Señor Inmerecida Un Regalo Que No Se Merecía Nadie Pero El Dios De Los Cielos Le Plaseó Darnos La Vida Eterna Para Todo Aquel Que Crea En Él Y Se Arrepienta Hoy Puede Recibir La Vida Eterna Tú Que Me Estás Mirando Amigo Amiga Y Por Medio De Los Medios Sociales Pero Mire Solamente Que Hay Unos Requisitos Hay Que Despojarnos De Todo Aquello De Las Viejas Cosas Porque Dice De Modo Ahora Si Voy A Ocupar Ese De Modo Porque Por El Sacrificio De Jesús Si Alguno Está En Cristo Nueva Criatura Es Las Cosas Viejas Aquello Viejo Que Teníamos Antes Allá En Común Hacerlo Aquellas Prácticas Y lo Voy A Decir Muy En Claro Aquellas Prácticas Mundanas Que Yo Practicaba Aquí No Estoy Señalando A Nadie Aquí Me Estoy Señalando Yo Aquellas Prácticas Mundanas Que Ahí Adioses Que Ahí Eran Hechos De Barro Y De Madera Esa Eso Tiene Que Salir Fuera Cuando Uno Empieza A Ser Una Nueva Criatura Dice Que Las Cosas Viejas Tendrán Que Pasar Aleluya Que Todo Va A Ser Hecho Nuevo De Manera Que Cuando Una Criaturita Empieza Y Nace Sale Limpiecita Sale Solamente Con Aquella Aquel Cordón Donde El Doctor Corta Solamente Con Aquellas Tijeras Quirúrgicas Yo No Se Si Se Dice Así Yo No Estudié Medicina Pero Ahí Corta Ahí El Ombligo Y Sale Ahí La Limpian Y Empieza A Caminar Aquel Chiquitín Usted Puede Mirar Que Desde Muy Pequeño Empiezan A Prender A Gatear Empiezan A Prender A Dar Sus Primeros Pasitos Donde Dice El Papá Ya Camino Camina 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 Ya Después Usted No Lo Para Anda De Aquí Para Allá Y Para Allá Ya Dice Ay Por Que Camino Ese Solamente Es Un Ejemplo Mi Hermano Pero Es Que La Criaturita Empieza A Dar Sus Primeros Pasitos Hermanos Asimismo Hay Crecimiento Espiritual Para Todos Aquellos Los Que Empezamos Ahí Estamos Empezando Empezamos Poco A Poquito Ahí El Señor Va Quitando Capita Por Capita Ahí Donde Ya Cuando Menos Acuerda Ya Se Le Recorrió El Velo Comprendió La Palabra De Dios Se Le Reveló La Palabra Entró Ahí A Su Ser Donde Ya Después Empieza A Tirar Aquello Viejo Que Tenía Que No Es Agradable Delante Del Señor Aquel Sofá Viejo Que Tenía Donde Se Sentaba Muy Acolchonado Lo Tira Y Usted Se Va A Ser De Uno Nuevo Eso Mismo Pasó Conmigo Donde Empezamos A Escudriñar La Palabra Se Nos Empezó A Predicar Mire Mi Hermano Mi Hermana Llenamos Dos Botes De Esos De Los Negros Dos Botes De Cosas Que No Le Agradan A Dios Películas De De Cualquier Ciencia Ficción Que No Tiene Ahí Un Fundamento Real Aquellos Botes De Basura Negros Estaban Llenos Hasta El Tope Es Que Nos Tenemos Que Despojar Del Viejo Hombre Es Que Como Criaturas Nuevas Tenemos Que Empezar De Cero Y Creer Que Dios Es Real Que Verdaderamente Dios Está Aquí Es Que Dios Tiene Que Estar Internamente Y Externamente También Se Tiene Que Mostrar Que Estemos Internamente Que El Espíritu De Dios Este En Lo Interno Pero También Por Fuera Hermano Se Tiene Que Mostrar Interno Y Externo No Solamente Por Dentro Y Por Fuera Que Pasó No Hermano Es Que Somos Cartas Leídas Cuando Uno Sale Desde Su Casa Es Usted Una Carta Leída Mira Allá Va El Hermano Anthony Y Trae Unos Llores Hasta Aquí Hasta Medio De La Pierna No Hermano Uno Tiene Que Cubrirse Uno No Tiene Que Andar Mostrando Pierna Lo Digo Por Mi Es Que Tengo Que Ser Interno Y Externo También Que Se Mire Por Dentro Y Que Se Refleje Por Fuera También Como Buen Testimonio Que He Creído En Mi Salvador Que Me Ha Dado Vida Y Vida En Abundancia Dele La Gloria Si 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 lo Desea Ser Aleluya Es Que Ya Ya Es El Momento Hermano De Hablar Estas Cosas Ya No Podemos Estar Hablando Yo Sé Que Dios Es Amor Dios Rescata A Todos Dios Es Amor Pero Dios Demanda Pureza Dios Demanda Santidad Delante De La Presencia De Dios Dios Demanda Que Le Sirvamos Verdaderamente A Dios No No Como Dice Allá Nuestro Pastor No Venga Al Servicio Como Si Nada Vaya Pasar Como Cualquier Día No Mi Hermano Usted Tiene Que Venir Con Esa Expectativa Que Puede Pasar Algo Que Puede Sanar Alguien Que Usted Mismo Puede Sanar En Este Momento Si Usted Tiene Una Enfermedad Vengamos Con Esa Expectativa Que Que Hemos Creído En Nuestro Señor Y Salvador Y Cuando Venimos A La Casa De Dios Es Porque Le Vamos A Adorar Es Porque Vamos A Doblar Nuestra Rodilla Es Que Hay Que Hacer Esa Práctica Porque Por La Práctica Vamos A Estar Listos En Su Reino Alabándole Y Glorificándole Estando Listos Hermanos Yo le decía Al principio Cuantos Escucharon Aquellos Estruendos Hace Dos Días Mire Hermano Hace Como No se Si son 16 Años Que Yo Nunca Había Escuchado Aquellos Estruendos Como Que Si Dios Estuviera Enojado Y Donde Yo Me Levanté A Las Cuatro De La Mañana Y Donde Mire Esta Carne Tuvo Temor Por Aquel Ruido Tuvo Así Medio Medio Así Como Mieditis Dicen Algunos Mieditis Donde Me Levanté Y Hice Una Oración Señor Si Así Va A Ser Tu Venida Bueno Pues Déjame Alistar Aquí Aquí Al lado De Mi Cama Y Donde Tronaban Aquellos Estruendos Con Poder Aquellos Estruendos Donde Crujía El Cielo Las Nubes Donde Ya Cuando Amaneció Yéndome Para Mi Trabajo Hacia El Este Allá No Se Si Me Equivoque Pero Para Rumbo San Bernardino Mire Que Yo Miraba La Ciudad De Los Ángeles Como Que Si Dios Estuviera Enojado Solamente En Esa Área De Los Ángeles Como Si Dios Tuviera Enojo Aquí En La Ciudad De Los Ángeles Ese Pensamiento Venía A Mi Mente Solamente Y Yo Decía Ay Señor Que Tan Mal Andamos Señor Que Tan Mal Andamos Señor Será Señor Que Estás Enojado Ay Señor Ay Señor Ayúdanos Señor Ayúdanos Y Danos Fortaleza Ayúdanos Señor Y Danos Fortaleza Espiritual Porque Asimismo Será La Venida Del Hijo Del Hombre Estas Palabras Me Las Ponía El Señor Porque Asimismo Será La Venida Del Hijo Del Hombre Como Un Relámpago Con Gran Fuerza Con Un Estruendo Que Cuando Ya Viene El Relámpago Primeramente Se Escucha El Estruendo Y Usted Dice No Pues Nada Más Rugió La Panza O Que Pasó Pero De Repente Aparece Aquel Aquella Luz Fulminante Hacia El Cielo De Un De Repente Ahí Apareció Aquella Luz Es Que Asimismo Será La Venida Del Señor En Un De Repente Como Un Raño Con Poder Y Fuerza Con Poder Y Fuerza Ay De Mi Señor Que No Este Listo Ay De Mi Señor Que Que Haga Dejado Aquella Vana Manera De Vivir Aquello Viejo Que Todavía Este Ahí Arrumbado En Mi Casa Adentro Y Yo Le Platicaba Llenamos Mi Esposa Mire Yo No 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 Lo Lo Llené Vamos A Ser Honestos Mi Esposa Llenó Dos Botes De Cosas Que No Le Agraban A Dios Ya Cuando Se Nos Reveló La Palabra Y De Repente Todavía Con La Duda No Mira Hay Que Sacar Estas Cositas Porque Las Podemos Poner En Un Yarsel Imagínese Imagínese Y Ahí Yo Todavía Escogiendo Esto No Esto Si Entra Esto No Y De Un De Repente Ahí El Señor Me Dijo Todo Se Va A la Basura Todo Se Va A la Basura Despójate De Todo Lo Viejo De Toda La Naturaleza Vieja Es Que Ha Venido A Morar Desde El Momento Que Creíste En El Sacrificio De Jesús El Espíritu Santo Que Mora Y Toma Posesión En Este Momento Es Como El Viento Usted No Puede Mirar El Viento Que Va De Aquí Para Allá Pero Viene Con Fuerza Viene Con Poder Que Levántalas Los Techos De Las Casas El Espíritu Santo Con Poder Y Gloria Usted No Lo Puede Ver Pero Viene A Tomar Morada En El Ser Espiritual En Aquel Que Ha Creído En Cristo Jesús Pero Dios Demanda Que Dice Su Palabra Que Aquel Mire Que Si alguno Está Está En Cristo Nueva Criatura Es Las Cosas Viejas Pasaron He Aquí Todas Son Hechas Nuevas Y Todo Esto Proviene De Dios Quien Nos Reconcilió Porque Había Ahí Estábamos En Enemistad Con Dios Éramos Enemigos De Dios Viviendo Una Vana Manera Viviendo Una Vana Manera En Mi Vida Antigua En Todo Aquello De Leite Glamur Vanidad Y Todo Aquello Pero Cuando Vino El Ser Espiritual A Tu Vida Todo Aquello Tienes Que Despojarte De Todas Las Cosas Viejas Así Como Dios A La Gloria De Dios Donde Estaba Se Despoja De Su Gloria Y Vino A Tomar Una Naturaleza Urbana El Se Despojó De Su Gloria El Rey De Reyes Vino A Tomar Una Naturaleza Urbana Y Se Vino A Ser Siervo Se Vino A Servir Alabarle Los Pies A Los Disípulos Tomando Una Humanidad De Siervo Hoy Nosotros Como No Podemos Despojarnos De Aquel Viejo Hombre De Aquella Vanidad Que Me Tenía Ahí Controlado Aquel Egoísmo Que Me Tenía Ahí En Mi Corazón Donde Hacía Duro Mi Corazón Yo Me Gozaba El Otro Día Porque Una Hermanita Me Decía Hermano Anthony Cristo Viene Pronto Y Yo Le Decía Que Venga Aquí Lo Voy A Esperar Y Yo El Otro Día Fuimos De Visita Y Yo Me Gozaba Con La Hermanita Donde Le Decía Yo Me Acuerdo Hermana Cuando Usted Me Decía Que Cristo Iba A Venir Y Yo Le Decía Aquí Lo Espero Ay Hermano Yo Me Acuerdo Que Tremendo Era Usted Ese Es Es El Cambio Ese Es 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 Cambio Que Hace Cristo En El Ser Humano Cuando Viene A Tomar Aquella Naturaleza Aquella Criatura En Su Ser En Su Ser Espiritual Ahí Es Que Uno Era Muy Malo Déjeme Le Corrijo Hermano Era Muy Malo Yo Hermano Era Muy Ego Ego Muy Orgulloso Me Creía Mucho Hermano Traía Una Carcachita Que Ni Estaba Nueva Y Hasta Sacaba El Pecho Sacaba El Cuello Sobre Esa Carcachita Y Mientras Otros Hermanos Si Traían Un Buen Vehículo Y Uno Se Uno Dándose Aquellos Aires De Grandeza Y Uno No Era Nada Hermano Uno No Era Nada Y Sigo Siendo Nada Pero Ahora Le Pertenezco A Dios Mi Vida Pertenece A Dios Aleluya Dele La Gloria Hermano Porque Usted Es Hijo De Dios Usted Le Pertenece Al Señor Allá Aquellos Que Vino Aquel Cambio En Su Vida Allá El Apóstol Pablo Primeramente Saulo De Tarso Un Perseguidor De Los Creyentes De La Iglesia De Los Que Habían Creído En Jesús Ya No Fue Igual Cuando Tuvo Aquella Experiencia Con El Mismo Jesús Con La Gloria De Dios Con La Manifestación De Dios Nunca Más Fue Igual Es Es Reconocido Primeramente Dios Pero Es Reconocido Pablo Porque Hizo Mucho Ahí En La Obra Del Señor La Mayor De Los Libros Fueron Escritos Por Él Pero Primeramente Ahí Escogido Primeramente Por El Señor Primeramente El Honor Hay Que Dárselo Al Señor Ahí Solamente Aquel Fue Un Instrumento Para Que Fuera Ahí Hablarle A Todos Aquellos Para Que Pudiera Ser Solamente Un Instrumento Solamente Para Un Determinado Trabajo Que Solamente El Instrumento Sea Usado Para Hablarle De Jesús Para Hablarle De Jesús De Las Buenas Noticias De El Evangelio De Cristo Que Anduvo Caminando En Esta Tierra Que Anduvo Ahí Lavándole Los Pies A Sus Apóstolos A Sus Apóstoles Un Servidor Que Se Despoja Y Se Hace Un Siervo De Dios Solamente Un Ahí Un Dios Con Su Gloria Con Toda Su Plenitud De Su Gloria Ahí El Señor Dice Momento Voy Voy a Llegar A Tomar Una Naturaleza En Una Criatura En Un Niño Engendrado Pero Era Dios Era El Mismo Dios Manifestado En Aquel Vientre De Aquella Mujer Era Dios Manifestado En Carne Que Vino A Darnos Vida Que Vino A Darle Vida A Aquellos Huesos Secos Que Se Encontraban Sin Vida Y De Repente Empezaron A Subirle Aquellas Carnes De Repente Se Empezó A Llenar Aquellos Tendones Dice El Libro De Ezequiel Capítulo 37 Que Aquel Hombre Miró Una Visión Y Le Dijo Profetiza Que Estos Huesos Que Estaban Muertos Volverán A Tener Vida Volverán A Tener Vida Hoy Usted Tiene Vida Porque Dios Le Puso El Espíritu Porque Dios Mandó A Su Consolador Porque Era Necesario Que El Señor Se Fuera Era Necesario Que Nuestro Señor Llevara Aquel Sacrificio Pero Pero Dice No Los Dejaré Solos Como Señor Que No Nos Vas A Dejar Solos No Se Preocupen No Se Preocupen Solamente Manténganse Unidos Estén En Jerusalén Y Mientras Sus Disípulos Miraban Hacia El Cielo Ascender A Dios A Su Gloria Ahí Unos Ángeles Al Lado De Ellos Mientras Ellos Miraban Al Cielo Ahí Le Dijeron Ese Jesús Que Ascendió A Su Gloria No Se Preocupen Porque Así Mismo Como Se Fue Regresará Pero Dios Prometió Mandar Su Espíritu Su Consolador Hermanos Y Mire Usted Puede Estar Aquí Pensando Que No Puede Suceder Nada Pero Puede Estar Sanando Alguien En Cualquier Momento Puede Alguien Levantarse Y Estar Hablando En Lenguas Es El Poder Invisible De Dios Es El Poder Invisible De Dios No Se Puede Mirar El Viento Pero Va De Aquí Para Allá Así Mismo El Espíritu Santo Cuando Uno Recibe Algo Puede Suceder Porque Puede Venir Uno Con Una Expectativa Comúnmente Como Costumbre No Quiero Que Se Haga Como Una Costumbre Hermanos Sino Que Con Esa Expectativa Que Que A Recibir Una Bendición Que Viene De Lo Alto Donde El Espíritu Santo Se Puede Manifestar En Cualquier Momento Bendito Y Alabado Sea Tu Nombre Mire Mire Vamos A Regresar La Escritura Porque Dice De Modo Ahora si Voy a Ocupar El De Modo De Modo Que si Hemos Creído En Nuestro Salvador Que Hemos Creído Sin Ver Que Cristo Jesús Vive Aquí Dentro Que Hemos Creído Sin Ver Es Que Estamos Creyendo Sin Ver Porque Es La Seguridad Es La Certeza Que Cristo Jesús Vive Porque Resucitó De Los Muertos Al Tercer Día Para Darte Vida Mi Hermano Para Darme Vida Y Dice De Modo Que Si Alguno Está En Cristo Cuantos Estamos En Cristo Aleluya Gloria a Dios Nueva Criatura Es Cuantos Piensan Que La Criatura Es Usted Hermano Mire Hermano Usted No Es La Criatura No Lo Piense De Esa Manera Aquella Criatura Que Vino A Tomar Posesión De Su Ser Aquella Criatura Que Vino Y Entró Que Usted Ni Se Dio Cuenta Pero De Que De Un De Repente Así Como El Apóstol Pablo Que Ya No Dio Ya Dio Marcha Atrás Cambio Su Vida En Vez De Perseguir A Los Cristianos A Los Del Camino Los Andaba Pero Llamando Para Enseñarles Para Enseñarles La Revelación Que Dios Le Había Revelado Porque Se Le Reveló Se Le Reveló Se Le Corrió El Velo Cuando El Señor Allá Fue Crucificado Sus Últimas Palabras En la Cruz Cuando Fue Crucificado Con Dos Maleantes Uno A la Izquierda Y Uno A la Derecha Pero Mire Ahí Lo Juzgaron Como Un Maleante Pero Ahí En Su En Esa Cruz No Quiero Decir En Su Cruz En Esa Cruz Decía El Salvador El Salvador Aleluya Y Ahí Estaba Crucificado Con Dos Maleantes Y Si Era Un Salvador No Era Un Maleante Pero Aquellos Lo Catalogaron Como Un Maleante Como Uno Alguien Que Era De Lo Pior Pero No Se Imaginaron Que Iba A Resucitar Al Tercer Día El Diablo Dijo Ya La Tengo Ganada Ya Está Listo Ahí Está Aquel En La Cruz Y Muerto Pero Nunca Se Esperó Que Resucitó De Los Muertos Donde Ahí Todos Los Seres Espirituales Fueron Avergonzados Como Un Desfile Dice Que Fueron Avergonzados Mire Vaya Colosenses Porque Hay Victoria Aleluya Hay Victoria En Cristo Jesús Ahí En Colosenses Ahí Si No Me Equivoco Colosenses 2 Capítulo 4 Capítulo 14 Perdón Gloria a Dios Hay Victoria Hermanos Estamos Estamos En Campaña Con Jesús O No Será Al Reves Hermanos Aleluya Ya Lo Tiene Y Dice Así Colosenses Capítulo 2 Versículo 13 Y Vosotros Estando Muertos Mire Como Nos Dice La Palabra Que Estábamos Muertos No Teníamos Vida Ni Esperanza Y Vosotros Estaba Estando Muertos En Pecados Teníamos Aquella Naturaleza Primeramente Pecaminosa Por Nuestros Primeros Padres Desde Que Un Niño Una Criaturita Nace Tiene La Naturaleza Pecaminosa Pero Primeramente Por Nuestros Primeros Padres Adán Y Eva Que Pecaron Allá En El Jardín Del Edén Y Dice Y Vosotros Estando Muertos En Pecados Y En La Incircuncisión Ahí Está Hablando En La Ley Pero Pásele De Vuestra Carne Ahí Si Entra Aquello Mire Nosotros Estábamos Muertos En Nuestros Pecados Pero Estábamos También En La Carnita Aquello Nos Llamaba Mucho La Tensión Los Deleites Pecaminosos La Vanidad Ahí El Orgullo Y Tantas Cosas Y Dice Os Dio Vida Juntamente Con Él Pero Dios Nos Dio Vida Juntamente Con Él Y Mire El Versículo 14 Anulando El Acta De Los Decretos Que Había Contra Nosotros Quiere Decir Que Había Una Deuda Había Una Deuda Un Acta De Decretos Inmorales Pecaminosos Por Todos Aquellos Delitos Que Teníamos Aleluya Anulando El Acta De Los Decretos Que Había Contra Nosotros Que Nos Era Contraria Y Fíjese Es Que Era Contraria Contra Dios Pero Dios Quitándola De En Medio Y Clavándola En La Cruz Nos Libertó Hermanos Por Eso Le Digo Que Hay Victoria En Cristo Jesús Que Dios El Dios De La Gloria El Que Se Manifestó En Jesús Nos Libertó Aquella Acta De Decretos Aquella Pader Divisoria Invisible Fue Quebrantada Ahí Pasó El Poder De Dios Cuando El Señor Sus Últimas Palabras Consumado Es Consumado Es El Poder De Dios Aquello Desapareció Donde Dice El Versículo 15 Y Despojando A Los Principados Y Las Potestades Dice Que Los Despojándolos A Todo Ser Espiritual Todo Principado Toda Hueste De Maldad Toda Potestad Los Exhibió Públicamente Triunfando Sobre Ellos En La Cruz Bendito Y Alabado Sea Señor Porque Tú Triunfaste Allá Cuando Fuiste A La Cruz Aleluya Ahí Fueron Avergonzados Públicamente Ahí Todas Aquellas Potestades Todo Ser Espiritual De Maldad Donde Dijo El Diablo Ya Lo Derroté Está Derrotado Pero No Sabía Que Tenemos A Un Vencedor Que Por Él Somos Más Que Vencedores En Cristo Jesús Ahí Porque Fue En La Cruz Bendito Y Alabado Sea El Nombre Del Señor Gloria a Dios Aleluya Mire Aquel Perseguidor De Los Cristianos Se Convirtió En Pablo Era Saulo De Tarso Pero Ahora Es Pablo Uno De Los Misioneros Que Más Aportó A La Difusión Del Evangelio De Jesucristo Estos Y Otros Más No Volvieron A Ser Los Mismos Luego De Su Encuentro Con Jesús Mire También La Mujer Samaritana Donde Ahí Llegó Jesús Al Pozo De Jacob Donde Aquella Mujer Llegó En El Momento Justo En El Momento Que Dios Tenía Preparado Aquel Tiempo Donde Llegó Aquella Mujer Que Tenía Muchos Maridos Donde Ya No Volvió A Ser Igual Donde Allá Después De Tener Sus Maridos Yo Creo Que Ya No Volvió A Ser Igual Donde Empezó A Vivir Una Vida Nueva En Cristo Donde Supo Que Era Jesús Que No Era Un Profeta Que El Que Le Estaba Hablando Era Jesús El Mismo Dios Con Poder Y Gloria Que Le Estaba Hablando Y Aquella Mujer Ahí Dejó El Cántaro Allá Arriba Del Pozo Aquel Cántaro De Barro Donde Salió Corriendo A Decirles A Sus Familiares Que Había Encontrado Al Enviado Al Ungido De Dios Al Mesías Es Que Verdaderamente Era El Mesías El Enviado De Dios A Esta Tierra Aquella Mujer Ya No Fue Igual Hermanos Cuantos Y Cuántas Hemos Ya No Hemos Sido Igual Desde Que Ya Conocimos De Jesús Cuantos Cambió Nuestra Vida De Aquella Vana Manera De Vivir Donde Nos Despojamos De Toda Aquella Idolatría De Hechos De Mano Hechos De Madera Y Los Tiramos A La Basura Donde Nosotros Adorábamos A Unos Dioses De Madera Que Primeramente Dios Ha Creado Todos Los Cielos Y La Tierra El Creador De La Madera El Creador De Todo Pero Tenemos Un Dios Real Un Dios Verdadero Al Que Tenemos Que Temer Hay Que Temerle A Dios No Le Tema Al Hombre Hermano Témale A Dios Témale A Dios Solamente Yo Sé Que Dios Nos Mira Las 24 Horas Del Día Y Cada Uno De Nosotros Individualmente Cada Uno De Nosotros Sabe Lo Que Hace Cuando Nadie Lo Mira Cuando Nadie Ni Un Hermano Lo Mira Cada Cada Sabe Lo Que Hace Donde Usted Es Carta Leída Yo Soy Carta Leída Es Que Hay Que Despojarnos De Todo Aquello Que Nos Aleja De Dios Y Mire Las Serpientes Una Serpiente De Cascabel Aquella Serpiente De Cascabel Hace Mudanza De Su Piel Cada Año Hace Mudanza De Su Piel Ahí La Serpiente De Cascabel Se Muda De Piel Saca Todo Aquello Viejo Y Se Reviste Con Una Piel Cuanto Y Más Nosotros Los Hijos De Dios Hay Que Revestir Nos Pero De Lo Bueno Hermanos Hay Que Revestir Nos De Aquella Santidad Para Que Nos Reconozcan Aquel Día El Señor Para Cuando Llegue A la Morada Preparada Que Dios Tiene Para Usted Individualmente Ahí Le Diga El Señor Pásale Pásale A tu Morada Con Toys Zapatos Eres Bienvenido Pásale A tu Gloria Mire Venga Apocalipsis Ya Le Vamos Ir Terminando Esto Esto Es Para Los Que Nos Están Mirando En Estos Momentos Aleluya Y Ahí Vamos A Terminar Gloria a Dios Aleluya Bendito Y Alabado Seas Aleluya Gloria a Dios Ahí Vamos A Terminar Apocalipsis Capítulo 3 Versículo Déjeme Detengo Si voy Muy Rápido Aleluya Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 20 Esto es Para Todos Los Que Nos Están Mirando En Estos Momentos La Palabra Domicilio Y Dice Así He Aquí Yo Estoy A La Puerta Y Llamo Si Alguno Oye Mi Voz Y Abre La Puerta Entraré A Él Y Cenaré Con Él Y Él Conmigo Miren Mire Mi Hermano El Dios De Los Cielos Dice Yo Estoy A La Puerta Yo Soy La Puerta Si Alguno De Ustedes Ha Escuchado Mi Voz Él Es El Que La Abre Él Abre La Puerta Para Que Usted Pueda Entrar Con Él Y Pueda Cenar Con Él Y Usted Y Él Juntamente Mutuamente Juntos Entrando En Su Morada Celestial Él Es La Puerta Mi Amigo Mi Amiga Él Es La Puerta Él Es El Base Hacia La Gloria Para Que Tú Puedas Entrar Y Puedas Creer A Esta Palabra En Este Día Es Tiempo Hay Tiempo Hay Tiempo Para Que Tú Dijeras Esta Palabra El Señor Dice Yo Soy La Puerta Yo Estoy A La Entrada Él Es El Que Te Da El Pase A La Gloria Ven Y Cree En Mí Para Que Puedas Cenar Conmigo En Aquel Día Postrero Bendito Y Alabado Sea Tu Nombre La Puerta Sigue Estando Abierta Para Todo Aquel Que Cree En Él Y Tenga Vida Eterna Hay Vida Eterna En Cristo Jesús Hay Esperanza En El Dios Altísimo Él Es El Buen Pastor Mi Vida Doy Por Las Ovejas Bendito Y Alabado Sea Efectivamente Su Vida Del Señor Jesús La Dio Por Usted Mi Hermano Él Es El Buen Pastor Que Dio Su Vida Por Sus Ovejitas Pero Usted Tiene El Espíritu No Está Solo Ahora Es El Que Fluye El Espíritu Sobre De Usted Ahora El Dios Todopoderoso Mora En Usted El Dios Invisible Bendito Y Alabado Sea El Reino De Los Cielos Ha Venido A Tomar Morada Ahí En Su Ser Deje Que El Reino De Los Cielos Nos Invada Hermano Hermana Deje Que Aquella Fortaleza Del Espíritu Invada Todo Su Ser Hoy Puede Suceder Algo Que No Había Mirado Nunca En Su Ser Algo Puede Suceder Donde Se Puede Manifestar El Espíritu Santo Dele Solamente Libertad Al Espíritu Santo Deje Que Se Manifieste En Su Ser Y Si Usted Ha Tenido Tiene Una Dolencia Una Enfermedad Yo Sé Que Alguien Estará Teniendo Una Relación Íntimamente En Este Momento Del Otro Lado Donde Nos Están Mirando Algo Puede Estar Sucediendo Hoy Algo Puede Estar Sucediendo En La Iglesia Del Cuerpo De Cristo Bendito Y Alabado Sea Tu Nombre Dele La Gloria Hermano Hay Victoria En Cristo Jesús Bendito Y Alabado Sea El Nombre Del Señor Hay Victoria En Cristo Que Fue Crucificado Por Nosotros Bendito Y Alabado Sea Tu Nombre Ponte De Pie Mi Hermano Mi Hermana Solamente Dispon Tu Corazón Solamente Prepara Tu Corazón Habla Con Dios Íntimamente Tu Y Él Tienes La Libertad De Hacerlo Y Decirle Santo Santo Aleluya Solamente Díceselo Hermano Hermana